¿Qué es la característica de la compra de 10 motoniveladores de mediano porte? Para poder solucionar todos estos temas. Con la incorporación del equipamiento se van a hacer obras por administración, por supuesto abaratando los costos de contratación y también de ejecución de estas tareas. ¿Primeras marcas son? Mire, nosotros hicimos unas especificaciones técnicas que tratamos de ser coherentes en todo sentido, buscando que sean primero gente que tenga la posibilidad de brindarnos un servicio de postventa y mantenimiento, como también de respuesto acá en la zona, que no tengamos que salir a buscar en otros sectores este tipo de requerimiento para las máquinas. Es decir, nosotros estamos con un pliego muy, diríamos, estudiado por los técnicos para poder hacer una buena compra y que el equipo que se incorpore a la repartición sea de mucha utilidad y pueda darnos muchos rendimientos y, diríamos, satisfacciones para poder reparar todos los caminos que necesitamos. ¿En qué porcentaje estaría cubierto el parque vial de Vialidad? Mire, el porcentaje del parque vial hoy en Vialidad, diríamos, está muy bajo. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es fortaleciendo. Porcentaje, es posible hablar porque hay incorporaciones de muchos equipos en otros sectores que por ahí no hacen al mantenimiento de la ruta aterrada. Pero si decimos que hoy hacemos exclusivamente para el mantenimiento de rutas aterradas y creo que estamos incorporando un porcentaje muy alto de equipamiento. ¿Estas máquinas nuevas en qué tiempo estarían incorporadas? Las condiciones de pliego establecen que en 60 días se tendrían que entregar las últimas 10 máquinas, o sea, todas las máquinas.